Hola amigos, somos aquí en un ambiente familiar, en un centro, donde sale la cuenta, en la familia, está Jenny, mi mamá, mami, Nicolai, y aquí está Santiago, y mi papá, y el rey de la casa, 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 el rey de la casa. Y vamos a ver la fuente, la acabaron de apagar. El rey de la casa, 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 el rey de la casa Ese es un parque de niños. En el barco hay un parque de niños. Es un parque de niños. Miren amigos, aquí está. Miren amigos, aquí está la Fuente Unicentro. Miren, aquí está. Miren. Miren.